continúo con este juego y ya llevo bastante tiempo fue el que usamos en un vídeo anterior entonces vamos a resolverlo hasta el final este uno dice que esté en contacto con una bomba por lo tanto es una bomba vamos a ver qué más deducimos este uno dice que esté en contacto con una bomba y por este uno sabemos que es esta por lo tanto podemos descubrir este numerito que está ahí este uno dice que esté en contacto con una bomba que ya la tenemos identificada por lo tanto estos objetos que hacíamos son bombas este 2 dice que esté en contacto con dos bombas y esta es una bomba significa que la que está abajo de ella también es una bomba por lo tanto esto nos permite analizar a partir de este 2 que estas dos son las bombas que están al lado de él por lo tanto este no es una bomba este uno me dice que esté en contacto con una bomba ya la tenemos identificada podemos liberar estas dos este uno me dice que esté en contacto con esta bomba podemos liberar estas dos y aquí tenemos que decidir cuál de estas dos casillas presionar pero con este uno podemos saberlo si este uno me dice que esté en contacto con esta bomba este lo podemos liberar y este me dice que está en contacto con cuatro bombas aquí llevo dos y aquí una significa que esta también es una bomba tanto no la liberamos y nos venimos para acá este 2 dice que está en contacto con dos bombas significa que estas dos son bombas y este 3 dice que tiene en contacto tres bombas tengo que liberar una de estas para ganar de acuerdo y vamos a liberar esta y dice que está en contacto con dos bombas ya están estas dos por lo tanto puedo liberar eso y hemos terminado el fuego